Yo intento que mi corazón olvide por tu querer Yo intento en vano que tu amor sea como un sueño que no fue Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbré, nunca más Yo busco un nuevo corazón que me distraiga de tu amor Y mi actitud no servirá porque tú en mis sueños vivirás Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbré, nunca más Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbré, nunca más Yo sé que el tiempo perderé, que nadie te podrá igualar Que tu manera de querer en la vida la podré olvidar Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbré, nunca más Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Ya nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbré a no verte y a vivir sin ti Ya no podré vivir sin ti Gracias por ver el video